Y vamos a pistear compa Martínez, pero que nos toque el imperial de Hanamuato Y puro bicho acá no oiga Por aquí los cochinos inviten un trago, mañana yo invito porque ahora lo traigo Mi amigo el que fiaba cerró la cantina, por eso ando seco tragando saliva Por un par de tragos les cante y les bailo, no más que en mi juicio borracho me caigo Sería una vergüenza que un hombre decente lo hubiera mirado como un indigente Dejar la botella no es cosa de ya La agarro y la dejo y la vuelvo a agarrar Borracho no siento las velas que traigo, borracho cochino sin fin del trago Y un saludo para toda raza pisteadora que va y viene para la Unión Americana Por un par de tragos les cante y les bailo, no más que en mi juicio borracho me caigo Sería una vergüenza que un hombre decente lo hubiera mirado como un indigente Voy de este rancho que vuelva quien sabe, mañana estas horas quien sabe donde ande Con otras mujeres que no sean las mismas, con nuevos amigos en otras cantinas Dejar la botella no es cosa de ya La agarro y la dejo y la vuelvo a agarrar Borracho no siento las velas que traigo, borracho cochino sin fin del trago Borracho no siento las velas que traigo, borracho cochino sin fin del trago No siento las velas que traigo, borracho volracho eloquino sin fin del trago ¡Not parece una verdad, ya drying exa y bienvenida de todo la droga Borracho no siento levantadaando... ...commente este rancho está en la zona de la capital Corea Localiza Herrera por estar en mi paciente Centro de callingir por la zona辞una